buenos días hoy tampoco os doy un buenos días muy efusivo hemos pasado una noche de perros carlos y yo cada uno por diferentes motivos carlos ha estado con diarrea y yo con un dolor de estómago un reflujo una opresión ha sido una nochecita como decimos por allí toledana hace un día precioso o sea hoy ya hace un día de venidor total se ha ido el viento se han ido las nubes un cielo azul maravilloso la verdad es que absolutamente maravilloso es una pena jesús y se acaban de ir y bueno pues han pasado aquí los tres días peores que ha habido hoy hace un tiempo estupendo y en el resto de españa creo que está habiendo bastante frío y bastantes lluvias aquí como si estuviéramos en verano hoy que hemos quedado a comer con un matrimonio que también son autocaravanistas pero que tienen un piso aquí en venidor y pasan aquí los inviernos carlos no sé si bajará porque ha estado tumbado en la cama hasta ahora y no se encuentra nada bien si se encuentra mejor que baje yo voy a comer una saladita creo y un agua hoy vamos a perder peso los dos porque tengo el estómago que admite pocas pocas cosas así que nada eso que os cuento hace un día precioso pero no sé si lo vamos a poder disfrutar mucho o vamos a pasar el día en casitas recogidos los dos que si es que no se puede ser más bonito yo ya estoy preparada no hay nada que un ibuprofeno no mejore no me encuentro a tope pero estoy muy bien y carlos también se ha ido a duchar y se viene a la comida así que a ver si salimos a la calle y este sol nos da un poquito de energía bueno os voy a enseñar que voy de verano total porque es que hace verano total ya estamos bajando a venidor qué tiempo hace de verdad qué placer bueno marido bar maga corta puedes hablar y que aunque estés malito puedes esto un poco pachuchín sí bueno pues he tenido una mala noche me tengo que levantar muchas veces ir al baño y ese tipo de cosas que y algo tengo en el estómago de ser un virus y algo de eso y estoy un poco que al andar por me falta un poco el aire pero he decidido que en vez de quedarme en la cama que es lo que estaba haciendo a la calle además con este día yo creo que esto tiene que ser sano este día es maravilloso buenos días nunca mejor dicho lo de que el hombre propone y las averías disponen nos preparábamos para pasar un bonito fin de semana en venidor y mañana íbamos a conocer a los seguidores y van a venir los amigos pues ya nos vamos corriendo a donde a caravana murcia porque porque se nos ha estropeado la puerta de entrada a la casa no sé no puedes entrar desde la calle no puedes entrar ni con llave ni sin llave ni de ninguna manera se ha debido bloquear o soltar algo del del cierre y no técnica porte y no podemos entrar a vísperas de un viaje de seis meses como la vez anterior que nos llevamos a turquía que se nos descolgó esta puerta nuestros sino son las puertas a vísperas de un viaje la semana que viene estamos a tope de tareas en talavera a tope de tareas y reparaciones y cosas así que hemos llamado corriendo a caravanas murcia encima hoy es viernes hoy se van a las tres y mañana sábado no trabajan no nos han dicho que si llegamos allí a 10 de la una que nos cogen y nos intentan reparar la puerta que la tendrán que desmontar entera seguro de verdad de verdad pero porque nos tiene que pasar esto a nosotros siempre con las puentecitas hay que estrés de vida así que nada ya no sabemos qué haremos me imagino que ya cuando nos lo reparen tiraremos ya hacia talavera y damos por concluido este viaje que bueno carlos encima cuando tiene una diarrea al pobre que tendremos que hacer alguna parada de urgencia yo también tengo diarrea estamos los dos con el virus tonto y ahora tenemos los dos diarrea pero eso es lo de menos importante hoy es llegar a caravanas murcia feliz día 44 bueno 12 y media y estamos llegando a caravanas murcia nada esta se va a convertir en nuestra segunda casa tú aquí quietecito hoy hasta ver si no reparar la puerta vale cariñito que no tenemos una cerradura de repuesto que es la que se ha roto a una mala se ha roto la cerradura mirad esto se ha despendolado todo se ha despendolado tiene pinta que se le ha roto el mecanismo y aquí habían encontrado una sustituta pero no es igual lo que vamos a proceder a quitar torremachas y sustituir las piezas que están rotas pero dice nano que nos lo va a solucionar lo estáis oyendo el anor dilo a todos mis seguidores lo vas a solucionar no palabra del niño jesús esta es jenny no si ya me tienen que conocer hombre claro que ha aparecido una en estocaje hay que alegría tengo marido si yo hago el menú ya estaría todo no yo sentiría ese ruido que me gusta tanto que hacer madre mía que mira mira qué complejo es aquí todos es para mí me parece todo esto complejísimo toda esta parafernalia a ver qué es lo roto eso que jodido es que jodido dice nano que además del picaporte tenemos rota esta pieza de aquí abajo los muelles este muelle de aquí no tiene partido si lo veo lo veo si tiene que anclar ahí antes este también lo tiene roto y ahora ya retrocede o sea que se ha roto la cosa de arriba la cosa de abajo y para terminar ya por eso se ha roto el motivo por el cual tú has forzado la cerradura ha sido porque como esto no recoge has tenido que tirarle a la puerta hacia ti para que te abra entonces al tirarle es cuando has forzado la cerradura de partido ay dios mío y mi bebé aquí sigue tan tranquilito muy madre qué bonito es y ahí siguen está guapo marido bueno tú también nano que lo siguiente sería si te vuelve a pasar algo algo cambiarse la duda pero que me vuelva a pasar cuando volvamos en junio no dices esto no te va a pasar a otra cosa va a pasar claro que si te va en el muelle piensa que yo le he quitado una vuelta al muelle y lo he hecho yo anualmente entonces no es lo mismo vale vale pero tú crees que aguantará seis meses yo he hecho algunas y está todavía así que sepa que te está grabando y después ya lo sabes si me gusta chupacámaras que quieres y aquí tú no te lo cobro marido que tú no puedes coger peso acabamos de llegar al área de murcia y bueno ya dijimos carlos y yo un día que teníamos que hablar de esta área de autocaravanas para quien no lo sepa el área de autocaravanas de murcia es un área gratuita totalmente gratuita que está en el centro comercial tader al lado de ikea al lado de un montón de tiendas y de supermercados y con un tranvía al lado para que te lleve a murcia un área espectacular pues de año en año cada vez que venimos el área está más degradada un poquito más degradada que el año anterior porque yo creo que ha perdido su esencia de área ha perdido por completo su esencia o sea tú vienes al área y ves el cartel que hay en todas de prohibida la estancia más de 72 horas prohibido sacar mesas prohibido sacar sillas el cartel que se copia en todas las áreas unas a otras y que está en todos los sitios aquí no es que la gente se tire cinco meses no es que hay gente que vive aquí ya que vive aquí ya de continuo y que están viviendo hace un año hace dos los extranjeros sacan fuera la casa entera sacan fuera las mesas las sillas las tumbonas se quedan en bañador fuera tirados cogiendo sol se toman sus copas de vino sacan sus placas solares portátiles dejan fuera la bici sacan alfombras sacan plantas están instalados atan el perro a la farola atan el perro a la farola y yo me pregunto a ver a mis amigos a todos los que sois del colectivo este de caracol a todos los que estáis peleando para que en españa se cumpla la normativa de acampar y a aparcar porque nos estamos torturando los españoles a nosotros mismos porque nos estamos diciendo a nosotros mismos que no podemos acampar y que la gente en pleno verano ya 40 grados no puede abrir una ventana o no pueda sacar un toldo porque nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado así si luego no podemos hacer nada con todos los extranjeros hola qué mal si por ejemplo mediterráneo está invadido de extranjeros y a los extranjeros la normativa de aparcar y acampar y que no se puede acampar se la pena se la pena se instalan gratis a vivir en el área de murcia y en otros sitios que habrá y acampan pero acampan 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 a sus anchas la policía no hace nada la policía se pasa por aquí muchas noches y yo creo que ya como les conocen a todos y son amigos no hace nada porque ellos sí porque ellos sí pueden disfrutar españa el clima que hay en españa en la temperatura que hay en españa porque ellos sí pueden sacar mesas y sillas y de todo que de verdad esto esto a mí ni siquiera a mí me gusta yo que estoy a favor de que la gente acampe cuando no moleste y con un uso razonable de todo esto no me gusta ya nada no me gusta en lo que se ha convertido pero porque ellos sí porque ellos y nosotros no y nos estamos todo el día tirando piedras contra nuestro pejado de verdad que no entiendo buenos días cada día le encuentro más ventajas a esto de taparse el pelo oye me pongo esto lo que se me seca y se me absorbe toda la humedad y que a gustito estoy mucho mejor que con las melenas y tener que estarme colocando ahí las melenas y todo eso eso me demuestra que como el pelo corto no hay nada de cómodo que bueno que estamos en murcia hemos dormido aquí y nos vamos hacia talavera marido no le estoy haciendo mucho caso la verdad porque estoy yo a ver si se recupera por sí mismo y se ha pasado la noche visitando el baño como ocho veces así que bueno ahora que nos vamos pararemos a ver en alguna farmacia a ver que le cojo porque además tiene que conducir mi niño y no podemos estar así yo le estoy dejando digo a ver si su organismo regenera pero no porque no de olmedo y como no de olmedo necesita que le dé algún tipo de medicación o algo así que a ver si buscamos una farmacia y se lo doy que nada la última etapa el sábado que viene hoy sábado pues el sábado que viene arrancamos viaje de seis meses nos queda todavía una semana con mogollón de tareas que hacer allí por talavera mogollón de cosas mogollón de de que terminar pero el sábado arrancamos ya de una vez y dejamos de reparaciones y de historias esta mañana ha habido encender el gas y un fuego no funcionaba digo no por dios otra vería no menos mal que luego carlos lo intentó y ya ha funcionado que nos vamos de aquí a como dice mi amiga el día mordor porque aquí ya veis estamos en maga corta un sol impresionante fuera debe de haber ya 18 grados y bueno pues nos vamos al frío y a la lluvia ya sí que voy a guardar toda la ropa de verano porque hasta ahora no la había guardado porque por aquí es lo que nos estamos poniendo pero ya toca guardar la ropa de verano y sacarla de invierno feliz día no sé cómo hay gente que puede vivir con ese caos de casa bueno pues sigo con el hilo que había ayer de el asentamiento de los extranjeros sobre todo en invierno porque me estáis escribiendo mucha gente y al final lo triste es que siempre la conclusión es la que decimos carlos y yo que lo gratuito no funciona lo gratuito no funciona porque al final se les deja hacer de todo nadie les prohíbe nada y como es gratuito pues se quedan meses y meses me estáis hablando del área de ceutí en murcia un área en playa de aro de cabárceno en santander del área de badajoz me habéis dicho algún sitio más sitios que son unas áreas estupendas que son gratuitas y como son gratuitos los extranjeros vienen que a mí parece genial que venga pero como nadie les obliga a cumplir las normas y encima es gratuito pues hacen lo que quieren es lo que hay y otro más que me ha contado el área del grau de castellón es otro asentamiento pero a mi bebé no le quita el sueño nada de nada de este es mi malito favorito qué tal más bueno fastidiado porque porque más fastidiado pero bueno tengo la cabeza es un poco como si me estuviera mareado pero no muy leve y luego ganar de ir al baño cada tres minutos que hay que resistir pero bueno que aquí bueno aguantando el tiro pero te da un sude muy fuerte de sacar omises bulardi que me encantan pero tengo cosas que contar así en todo el debate este que estás hablando hay cosas que a lo mejor no han quedado claras el problema de estos asentamientos es que impiden camino no nos importa que sean extranjeros encantado de que vengan y que estén en un área y se tienen allí cuatro meses y tal pero de la misma manera que lo hacen en otros países es decir pagando porque nosotros vamos a todos los países pagando es verdad que hay algunas áreas en francia que son gratuitas y es verdad que puedes aparcar en los pueblos y no sé qué gratuitamente pero pero una noche pero en zonas turísticas y de costa todos pero lo que no puedes hacer es quedarte ahí a vivir tres cuatro meses y que empiezas a sacar las placas el no sé qué no sé cuánto que es lo que es que pasa y qué es lo que impide pues se impide que la gente que está viajando por españa sean españoles o extranjeros que da igual para conocer españa para ir de un lado a otro sobre el fin de semana o cinco quince días no lo puede hacer porque está abarrotado de asentamientos de gente que vienen aquí a pasar el invierno y gratuitamente gratuitamente cuando nosotros a todos los sitios donde pagamos donde vamos pagamos y no va a contar italia lo que pagas es indecible alguno gratuito hay alguno pero pagas en todos lados suiza austria bueno en los países bajos en holanda es que está prohibido dormir en la calle prohibido tienes que ir a un camping sí o sí o a un área en todos lados de inglaterra y digamos o sea en todos lados en todos lados pagando hasta en noruega que el acampamento es libre si vas un camping y tal que al final es lo más fácil pagando siempre pagando y aquí gratis y qué pasa con el gratis que no lo controla nadie y entonces lo que pasa uno como esta mañana que le hemos visto con un chinchorro colgado de árbol a árbol con otros que han puesto un tendedero de ropa de ropa de dos por dos con las sábanas ya pero no te he dicho dónde eran los del tendedero suizos bueno de todos lados y está aquí y mucha gente pues eso con un cierto aspecto de desaliño que al final se hace un tanto desagradable para los que no somos desaliñados claro que a lo mejor los desaliñados dirán que los desagradables somos nosotros y eso porque por la dejadez de lo público que no hace otra cosa más que poner un área la pone allí gratuita y ya está dice y que toda la gente se apañe que haga lo que quieran y ya está y los únicos que respetamos las normas los españoles hemos hecho una paradita para que marido vaya al baño mi niño se me va a quedar en la y bueno que sigo con el tema en san lucar de barrameda cádiz había un área gratuita y el ayuntamiento ya la ha cerrado por lo mismo que estamos hablando como carlos no se encuentra muy bien hemos hecho parada en alcázar de san juan mañana continuamos hacia talavera como veis es un área totalmente cerrada y estamos totalmente solos que mal ya está por ahí pero hoy creo que se va a aburrir hasta la próxima bebé te quieres despedir tú mi bebé dónde vas cariño ya se ha explorado todo y no le gusta mucho pero aún así tiene que correr un poquito de para desfogarse y